El fallecido quedó tirado sobre el asiento. Fue una persona que estaba y que lo vio todo, aunque no quería dar muchas declaraciones, logramos que nos explicara brevemente aquí en los noticieros hoy mismo. No, yo no sé nada. ¿Y cuando me acabé de decir que estaba usted por aquí, ni los tipos ahí? Sí, los tipos venían de allá y cuando yo estaba allí parada, ellos se brincaron por allá. Y solo es Omar, le puedo decir, yo más no. ¿Escuchó los disparos nada más? Sí, yo solo los tiros, escuché nomás cuando los vi de a él allí. Y que solo medio enderezó la cabeza nomás y salieron los tipos para allá. Estos lamentables hechos son muy comunes dentro de las instalaciones de este hospital San Isidro aquí en Tocoa, ya que el cerco perimetral es inseguro y también la poca seguridad de los vigilantes. Además, esta es la parte de muy atrás del hospital San Isidro. Lo que tengo aquí en Tocoa, departamento de Colón, con este lamentable hecho, vuelvo a hoy mismo en Tegucigalpa. Compañeros de Noticieros, hoy mismo y desde Comayagua, les informamos que este día las autoridades municipales y de gobierno le han dado la bienvenida a asesores cubanos que pondrán en marcha plan de alfabetización en el departamento de Comayagua y La Paz. Escuchemos a continuación a Tania Caballero, quien es asesora cubana. En el departamento de Comayagua nosotros vamos a tener a siete asesores cubanos que van a trabajar en los 21 municipios, ya todo está organizado, distribuido, ya se realizó ya la socialización con los alcaldes y directores municipales para lograr cumplir con la meta y el compromiso que nosotros nos proponemos, que es enseñar a leer y escribir, reducir el índice de analfabetismo y declarar al país Honduras libre de analfabetismo. Este plan de alfabetización dará inicio en febrero del 2023 y se tomará en cuenta a todas aquellas personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Con este importante informe desde Comayagua, damos paso a los estudios principales de los noticieros hoy mismo. Buenas tardes a todo el teleauditorio de noticieros hoy mismo. El centro penal de Damli llevó a cabo este día las clausuras en el taller de corte y confección donde más de 10 mujeres, incluidos varones, se sumaron a este curso, con lo cual ellas ya podrán ser generadoras de sus propios ingresos con la elaboración de diversas piezas. Escuchemos a Mario Flores, director del centro penal de Damli. Es un proyecto que se ha dado de la mano ahí con la Universidad Politécnica. La alcaldía municipal, la policía nacional y estamos muy contentos porque al final esto fortalece, esto fortalece el talento humano y de los privados de libertad. Con esto vamos a obtener ingresos, verdad, para nosotros, para nuestras familias y agradecidas, agradecidas enormemente porque es algo que no los, por lo menos yo no sabía ni cómo enhebrar una aguja de una máquina. Hay que destacar que estos cursos se llevan en alianzas con la Oficina de la Mujer y con universidades de la zona que también les dotan de materia prima para continuar con otros cursos. Continuamos ahora con más información a través de su telenoticiero, hoy mismo edición estelar. El dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Ahorra en Bacredomatic. Tú decides qué ganar. Inscríbete. Ahorra y participa. El precio del dólar Honduras compra 24.60 lempiras, venta 24.72 lempiras. El precio del dólar en Costa Rica, venta 596 colones, Nicaragua 36.62 córdobas, Guatemala 8.06 quetzales, El Salvador 1 dólar, Panamá 1 dólar. El dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Ahorra en Bacredomatic. Te da los mejores beneficios. Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. El precio de los combustibles es presentado por Voyet Rentacar. Adquiere tu plan corporativo y obtén increíbles beneficios. Elige bien. Elige Voyet. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina superior 103.39 lempiras. Gasolina regular 93.47 lempiras. Diesel 101.83 lempiras. Queroseno 90.79 lempiras. Gas vehicular 45.44 lempiras. Gas LPG 238.13 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. Gasolina superior 100.95 lempiras. Gasolina regular 91.04 lempiras. Diesel 99.22 lempiras. Queroseno 88.22 lempiras. Gas vehicular 41.91 lempiras. Gas LPG 216.99 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Voyet Rentacar. Adquiere tu plan corporativo y obtén increíbles beneficios. Elige bien. Elige Voyet. Buenas noches. Un gusto saludarles desde la ciudad de Zincuetepeque. Este municipio ha ingresado en una etapa donde ya tendrá su propio relleno sanitario que va a beneficiar a municipios como Jesús de Otoro y también San José de Comayagua. Pero acá ya estamos prestos prácticamente para tener no solamente este relleno sanitario, sino que una unidad desconcentrada que maneje los desechos sólidos. Escuchamos al ingeniero Santiago López. Gracias a Dios, Omar. Ya el proyecto prácticamente está en la fase de selección de firmas que quieren entrarle al tema de supervisión. Del día de ayer se recibieron las ofertas de las empresas que van a participar en el tema de supervisión para la fase de precalificación. Ya para el siguiente mes se somete al mismo proceso para precalificar las empresas que van a apostarle al tema de construcción y al tema de suministro de bienes y equipo para el municipio de Zincuetepeque, Jesús de Otoro, San José de Comayagua, en el marco del proyecto. Esa es una decisión que es totalmente corporativa. Sin duda alguna, el modelo de gestión que se prevé es desconcentrar la parte administrativa y la parte técnica. El objetivo de esto es la celeridad. Recuerde que se necesita tomar decisiones de manera inmediata. Cuando se daña una maquinaria o un camión, hay que resolver de inmediato. Mientras que estando en el esquema normal, administrativo, municipal, los procedimientos se vuelven mucho más lentos. Bueno, dentro de estos componentes está también poder concienciar a las personas en el municipio para que no tienen mucha basura y que no haya necesidad de estar limpiando tanto. Desde aquí, desde la ciudad de Zincuetepeque, a través de Noticieros hoy mismo, continuamos con más noticias. Esta es una noticia de última hora. Gracias, buenas noches Honduras. Vean ustedes, noticias de último minuto que se generan en la capital de la República. Y es que hace instantes, sicarios a bordo de motocicleta mataron a un hombre que se conducía en este vehículo Honda tipo turismo que les muestra en pantalla a mi compañero Santos Espinal. De acuerdo a los informes preliminares de transeúntes y personas que elaboran en las oficinas adyacentes a Lugara, fueron sicarios vestidos de chaleco color verde los que habrían disparado sobre la humanidad de este muchacho porque se trata de un hombre relativamente joven al que le dispararon y que murió de inmediato producto del impacto de los disparos. Aquí en la escena del crimen están visibles varios casquillos de arma de fuego tipo 9 milímetros, así como también la presencia, la presencia policial, la presencia de los agentes de la Policía Nacional que ya vinieron a este lugar, pero la noticia fresquita, la noticia caliente, porque todavía no han llegado o no hay despliegue en este lugar de los agentes, de la Dirección Policial de Investigaciones, agentes de inspecciones oculares haciendo, levantando pesquisa, tampoco se han hecho presente los funcionarios del Ministerio Público para hacer el levantamiento cadavérico y la protección de la escena tal como corresponde en este tipo de casos. Repetimos, sicarios a bordo de motocicleta le han quitado la vida a un hombre, a un hombre de unos 30, 35 años de acuerdo a la apariencia que se conducía a bordo de este vehículo tipo Honda, tipo turismo, marca Honda tipo turismo con placas HDX 0051. Importante que rodeamos la zona y este vehículo solo porta una placa, una placa, lo que indica que ese vehículo podría ser sujeto a investigación también como parte de toda esta escena que ha ocurrido aquí en este sector de la capital de la República. Repetimos, esto está ocurriendo en el Boulevard La Hacienda, aquí en la capital de la República, donde hace instantes, donde hace instantes, sicarios a bordo de motocicleta acribillaron a este joven de una edad aparente entre 30 y 35 años y que perdió la vida de forma inmediata, producto del impacto de las detonaciones de arma de fuego. Es lo que está ocurriendo como noticia de último minuto aquí en la capital de la República y por supuesto, ustedes se informaron y lo vieron a través de las cámaras y micrófonos de noticieros hoy mismo. La agenda de noticias continúa, pero antes, vamos a una pausa comercial. Siga con nosotros, ya volvemos. Vestejó la Navidad, llevando alegría y esperanza a los jugadores y locatarios del mercado San Isidro en Comayagüela a través de un desayuno navideño. Somos una empresa responsable que se preocupa por el pueblo hondureño y en esta Navidad queremos llevar alegría y esperanza a todos nuestros jugadores de los mercados. Estamos entregando mil tamales y más de 300 premios en nuestra ruleta de la suerte. Bueno, queremos que todo el pueblo hondureño lleve solidaridad a los más necesitados. Queremos también que sientan alegría y felicidad en estas fiestas. La actividad insignia de Loto en esta temporada se desarrolló con el apoyo de los voluntarios de la empresa, quienes compartieron una alegre mañana con los presentes en los mercados disfrutando de los tradicionales y ricos nacatamales, juegos, sorpresas y muchos premios previo a Nochebuena. Es muy bien porque se acuerdan de las personas que andan aquí en los mercados. Porque bastante gente compra Loto, entonces es merecido que ellos se proyecten con las personas que le compran Loto. ¿Nos cuenta? ¿Qué se ganó? Una table. ¿Cómo se siente? Me alegre porque yo nunca me he ganado nada. No, muy bonito, un lugar sano y gracias a Dios que nos han podido traer un tamal. A veces muchos no tenemos para comprar uno y gloria a Dios. Loto seguirá cambiando vidas, tanto en sus jugadores como en las de sus comunidades, con sus diferentes proyectos sociales que impactan de manera positiva la vida de los hondureños. Mirvana Velásquez, Noticieros Hoy Mismo. Muchas gracias. Así es, continuamos con más informaciones desde el Departamento de Lempira para la emisión estelar de los Noticieros Hoy Mismo. Noticia positiva para el Hospital Juan Manuel Galvez, y es que se ha adquirido un esterilizador de ropa quirúrgica para suplir una necesidad que ha venido careciendo este centro asistencial. Así lo confirma el director César Enamorado, a quien presenciamos. Efectivamente, nosotros estamos muy motivados, agradecidos, tanto con las autoridades en nivel superior que nos permitieron la modificación presupuestaria para que vía administración de este hospital se lograra la compra de un esterilizador de capacidad de 200 litros para poder darle respuesta, por lo menos parcial, no total, a la demanda que tiene este hospital. Desde Gracia Lempira, soy Carlos Horto, y en los Noticieros Hoy Mismo de Emisión Estelar continuamos con más informaciones. Buenas noches, amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo, y es que el ingreso de pacientes con COVID-19 en los principales centros asistenciales del Departamento de Atlántida, específicamente en la Ceiba y en Tela, han tenido un incremento que es leve, pero esto preocupa a las autoridades de diferentes centros hospitalarios. Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. El COVID-19 no da tregua, y los principales hospitales de las ciudades de la Ceiba y Tela en el Departamento de Atlántida reportan aumento de casos positivos, en adultos y menores de edad. Sí, actualmente hay cuatro personas ingresadas a la unidad COVID, tres son mujeres, uno es varón, las edades son de 60, 66 años, 80 y 87 respectivamente. Recordemos también que muchas de estas personas no están vacunadas, hay tres con esquema que no están vacunados, o no hay registro de vacunas porque no portaban su carnet, y uno que solo tenía una primera dosis. Hay un paciente pediátrico de un año, en la cual presentó dificultad respiratoria, ingresó con una bronquitis, bronquitis, pero ya al hacerse la prueba pues salió positivo por COVID. Y es que hospitales como el de la ciudad de Tela reciben pacientes positivos, los cuales en su mayoría son tratados de forma ambulatoria. Desgraciadamente, en este mes de diciembre hemos sufrido aumento con los casos de COVID. En el hospital llevábamos ya casi dos meses sin tener pacientes positivos. El personal médico insiste a la población que aún no cuenta con su esquema de vacunación completo, acudir pronto a recibir las mismas, porque la diferencia entre la vida y la muerte pasa por estar vacunado contra el COVID-19. En la ceiba, Gustavo Bustillo, noticieros hoy mismo. Otra información desde la ciudad puerto de la ceiba, y es que en la temporada navideña incrementa el consumo de carnes, específicamente la carne de cerdo, que se mantiene a un precio de acuerdo a lo que han informado por parte de los locatarios del mercado San Isidro. Escuchemos. Calidad, excelentes precios tenemos aquí en Carnigería. La bendición los esperamos, ¿verdad? Que venga toda la comunidad, 65, la carne criolla, la americana también, correcto. No podemos aumentarle porque sabemos que la situación no ha estado fácil, ¿verdad? Primero fue la pandemia y este año pues no ha sido como quien dice, bueno. Pero gracias a mi padre, ¿verdad? Que ya terminando el año estamos y ahí estamos con los mismos precios para el pueblo. Pierna, costilla de cerdo y también se vende el tajo y el lomo de cerdo. Y cabeza, las chandingas para hacer chanfaina y para hacer el sofrito. Se mantienen a la expectativa en los diferentes sectores de los mercados de la ciudad puerto de la ceiba a la espera de que también los ceibaños puedan realizar sus compras y apoyar a los pequeños emprendedores. Vamos con usted, Jacqueline Redondo, al Estudios de Noticieros hoy mismo. Muchas gracias, Nahum Monge. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió aumentar el apoyo a Ucrania al recibir a su presidente, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca. Hay 24 hospitalizados delicados por COVID-19 en hospitales de la capital y 18 hospitalizados en San Pedro Sula. Dos de ellos están graves. Tenemos cinco en este momento. Lamentablemente hace un par de días murió un paciente de sexo masculino. El Ministerio Público desarrolla Operación Salud 7 para vigilar que se cumple el congelamiento de precios. Y vamos de mal en peor porque está bien horrible la situación ahorita. Lo estamos comprando 150, 140. Gobierno de Honduras asegura que está preparado para defenderse de la multimillonaria demanda de la sede Próspera Honduras. Y lo que se hace es que una de las partes solicita un arbitraje para que defina cuál es de las partes es la que tiene la razón. Se contabilizan 29 denuncias y tachas presentadas de manera formal contra postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es posible que en alguna tacha o en alguna cosa, pero nosotros ya advertimos, no queremos chismes, no queremos venganzas. Gobierno debe iniciar el año negociando la firma para la instalación de la Sisi, pide frente parlamentario de apoyo a ese organismo. Extorsionadores mataron a taxista en el barrio El Centavo en Comayagüela, denunciaron sus familiares. Entonces, ¿por qué tantas disayas en contra de ellos? Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Por el licenciado Edgardo Melgar, les saluda Jackie Redondo. Buenas noches. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Estados Unidos y se reunió en Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Sostuvieron reuniones y acordaron que Estados Unidos continuará ayudando a Ucrania contra Rusia. La noticia del día es presentada por el programa Divídelo Todo de tus tarjetas, Van País. Divide todas tus compras en cuotas con hasta 36 meses a 0% de interés. Esta es la primera visita del presidente Volodymyr Zelensky a Estados Unidos desde el inicio de la guerra contra Rusia, que ya suma 300 días. El presidente Biden lo recibió en la Casa Blanca y le dijo que han inspirado al mundo. Es un honor estar a su lado en la defensa unida en contra de la guerra brutal de Putin. 300 días difícil de creer desde que Putin comenzó el ataque brutal al derecho de Ucrania a existir como nación y al ataque a inocentes ucranianos. Zelensky aseguró estar agradecido con el apoyo que ese país les ha brindado. Tenemos temas muy importantes de que hablar y hablaremos de todos tantos retos en Ucrania y en Europa, desde energía hasta el campo de batalla. Pero en primer lugar, todo mi agradecimiento desde mi corazón, de los corazones de todos los ucranianos de nuestra nación, todo el agradecimiento a usted, en primer lugar, señor presidente, por su apoyo y liderazgo. Por supuesto, Europa, muchos países nos ayudaron y nos ayudan ahora porque la guerra no terminó. El mandatario Biden reiteró el apoyo a Ucrania. La asistencia humanitaria financiera para hacer lo necesario. Seguiremos fortaleciendo la habilidad de Ucrania de defenderse en particular en la defensa aérea y por eso le brindaremos a Ucrania con baterías de misiles patriota y capacitando a sus fuerzas para usarlas. Junto con los aliados le impondremos costos al Kremlin y apoyaremos a Ucrania en la búsqueda de paz. El presidente Zelensky, el pueblo estadounidense, está con el pueblo de Ucrania y estamos con usted. Usted es un gran líder. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entregó una medalla a Biden que pertenece a uno de los capitanes que está al frente de la guerra contra Rusia, como muestra de agradecimiento por el apoyo que han recibido. Gracias, gracias. Él dijo que... muchas gracias. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Y bien, también sostuvo una importante reunión en el Congreso en donde el mundo está demasiado interconectado para permanecer al margen de la guerra de Ucrania, ha dicho Zelensky en el Congreso en donde fue recibido con fuertes aplausos. Ucrania está viva y coleando, dice Zelensky en su mensaje de apertura en el Congreso en los Estados Unidos. Lo recibieron con fuertes aplausos y estos aplausos fueron sostenidos al entrar al Congreso Nacional. Todos los representantes de la Cámara se levantaron en reverencia al momento en el que entró Volodymyr Zelensky y obviamente él dirigió un discurso. Un discurso. Estaba también la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. También estaba Pelosi como Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ahí podemos observar que esta es una visita histórica. Por eso es nuestra noticia del día. La manera y el discurso que dio Zelensky en el Congreso es algo que llenó de esperanza a muchas personas. La noticia del día fue presentada por el programa Divídelo Todo de tus tarjetas Van País. Divide todas tus compras en cuotas con hasta 36 meses a 0% de interés. Desconocidos matan a taxista en el barrio El Centavo en Comayagüela por extorsión según sus familiares. Se trata del joven taxista José Laine de 29 años que en abordo de su unidad fue atacado a balazos por desconocidos en el preciso momento que se estacionaba en el punto de taxis ubicado en el barrio El Centavo en Comayagüela. La Policía Nacional a través de la DPI ya realiza las investigaciones pertinentes en torno a este caso suscitado el día de ayer tarde noche donde pierde la vida de manera violenta. Un supuestamente de oficio taxista en el cual hubo una discusión. Los familiares de la víctima reclamaron el cuerpo en medicina forense para su velatorio en la colonia Zapote Centro. Los dolientes entre llanto aseguraron que fue por extorsión. Entonces, ¿por qué tanta disaña en contra de ellos? No hay autoridad para lo que hacen a las humildades. Tanto dolor que le causan a uno de familia. Según las autoridades de transporte solo en el presente año, 61 trabajadores de transporte murieron de forma violenta por extorsión. La nueva oleada de pacientes COVID-19 ya deja más de 24 pacientes hospitalizados en estado delicado en los hospitales públicos capitalinos. El hospital El Tórax ya registra un 90% de ocupación hospitalaria. Nueve hospitalizados con tres pacientes críticos, en este momento cuatro pacientes graves y dos pacientes de manera estable. 90% de ocupación de salas COVID-19 en este momento, un cupo disponible, 67% de atención al sexo femenino y un 33% de atención al sexo masculino. Ocho pacientes con sus vacunas registradas. En el hospital Escuela hay cinco pacientes COVID-19 en estado grave. Seguimos con pacientes en cuidados intensivos COVID, tenemos cinco en este momento, lamentablemente hace un par de días murió un paciente de sexo masculino y no tenía ninguna vacuna. Y es lamentable porque al inicio de la pandemia todo el mundo quiere mi vacuna, todo el mundo qué vamos a hacer con la enfermedad. Ahora que hay vacunas, ahora que hay estas medidas de seguridad, nos hemos relajado. En el Seguro Social hay 10 pacientes que reciben atención médica por COVID-19. A diario, por sospecha se atiende más de un centenar de capitalinos y de ellos hasta un 30% son pacientes positivos del virus. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. En San Pedro Sula hay 30 hospitalizados por COVID-19. De estos 18 están en el hospital Mario Catarino Rivas y 12 en el Seguro Social en San Pedro Sula. Y del total, cuatro de ellos están con alto flujo y una de maternidad. Pero la mayoría, la mayoría de estos pacientes internos están con esquema incompleto de vacunación. Las alarmas se encienden en San Pedro Sula al reportarse un incremento en las hospitalizaciones por COVID-19 en un lapso de una semana. Actualmente en nuestro hospital tenemos 18 pacientes hospitalizados en las diferentes emergencias y salas de hospitalización del hospital. Sin embargo, ninguno de ellos de gravedad. Dos pacientes de ellos que tenemos aislados con alto flujo, ¿verdad? Están hospitalizados por el alto flujo, no en sí por el COVID, sino por sus enfermedades de base que los han llevado a ese estado. Tenemos una paciente hospitalizada en maternidad que está positiva por COVID-19, sin embargo, como les había mencionado, no nada de gravedad. La preocupación crece ya que el programa amplio de inmunizaciones registra una disminución del 50% en la aplicación de vacunas contra el COVID en San Pedro Sula. Un 50% de vacunar usted 13 mil personas en el mes de octubre, vaya, un ejemplo, a vacunar 5 mil 6 mil personas en el mes de noviembre. O sea, estamos hablando de una descobertura bien alta. Mientras tanto, el Seguro Social de la Capital Industrial registra 12 ingresos de los cuales dos necesitan oxígeno y alto flujo. Ante esto, la institución realizará mañana una jornada de vacunación. Cintia López, Noticiero, hoy mismo. A 35% ha aumentado la positividad en triajes del Centro Cívico Gubernamental y la Colonia Mayangle, los dos únicos que hay en la capital. Mientras tanto, en el triaje del Centro Cívico Gubernamental se mantiene en un 35% la positividad de COVID-19. Estos últimos días se han captado de 50, 60. No quiere decir que está bajando el COVID, no, sino que aquí en el centro de triaje la prueba diagnóstica que se maneja diario es el antígeno. Ahorita hay una implementación que es de las pruebas PCR. Antes se hacían los lunes y los viernes, pero por el aumento de casos se ha establecido que se están haciendo de lunes a jueves. Sin embargo, la positividad de casos COVID-19 en el triaje de la Colonia Mayangle es de un 35% en pruebas de antígeno y un 33% en pruebas PCR. Eso es un incremento bastante notable, ¿verdad? Para lo que veníamos cerrando el mes de noviembre, ¿verdad? Hemos ido semana a semana aumentando la positividad, así como las atenciones, que actualmente pues están brindando aproximadamente 150 atenciones diarias. Como promedio diario, los centros de triaje están atendiendo unas 200 personas con síntomas de COVID-19. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Ante el rebrote de casos COVID-19 en el país, la adquisición y aplicación de la vacuna bivalente es una necesidad urgente. Siguen reclamando profesionales de salud. La presidenta del Colegio Médico es consciente de que la población hondureña necesita mejorar su estado inmune para evitar complicaciones. Es necesaria la vacuna porque hemos visto que en el mundo el segundo refuerzo no fue indicado para todos. Muchas personas ya no tienen inmunidad para protegerse contra este virus. Y además de eso, este virus ha estado teniendo muchas mutaciones y estas mutaciones son subvariantes de Omicron. Y muchas no las cubre la vacuna habitual que hemos tenido, los refuerzos. Este líder del gremio de la enfermería afirma que la vacuna bivalente es la respuesta requerida ante el repunte de casos que provoca hospitalizaciones y muertes. Definitivamente esto es una salida alterna que viene a dar una respuesta a la situación real que tenemos nosotros en el país. Mire esta situación que tenemos de un repunte de COVID-19. Y yo creo que en primera instancia nosotros sugeriríamos como organización que se empiece a priorizar adultos mayores, número uno, y que tengan patologías de base. Y luego ir bajando las edades para ir aplicando esta vacuna. Hay diferentes opciones sobre las que el gobierno puede escoger, sugiere esta investigadora. Las vacunas van a ser siempre una herramienta necesaria, sobre todo cuando tenemos una ola que sí está causando mortalidad y hospitalizaciones. Entonces sí deberíamos considerar traer las nuevas vacunas. Claro, la bivalente de Pfizer es una opción, pero también algunos científicos hondureños proponemos considerar otras opciones de vacunas. Las autoridades de salud afirman que ya gestionan la compra de un lote de la vacuna bivalente. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Vamos de inmediato a mostrarles el testimonio por parte de la doctora Lesbia Villatoro. Ella ya se ha vacunado con la vacuna bivalente en Estados Unidos. Está recomendándole a las autoridades de gobierno adquirirla para la población. Me es grato dirigirme a la población y en esta ocasión para recordarles la importancia de la vacuna de refuerzo contra la COVID-19. Estamos ante un inminente ascenso de casos, sobre todo porque encima las festividades de Navidad y Año Nuevo. Recordemos que a estas alturas debemos tener al menos el primer refuerzo de vacuna contra la COVID-19. Hacemos el llamado también al gobierno de Honduras para que se hagan las gestiones y adquirir la vacuna bivalente para estar protegidos contra todas las cepas del virus, recordando que la inmunidad no dura para siempre. Por lo que es importante que la dosis refuerzo sea aplicada a aquellas personas que tienen ya más de 12 años, aquellas personas también que están con alguna patología de base y nuestros adultos mayores que tenemos que cuidar tanto. Responsablemente, seguir cuidándonos, usando todas las medidas de bioseguridad, sobre todo el uso de mascarillas en lugares cerrados y evitar las reuniones que tengan mucha cantidad de personas porque así evitamos que el virus se siga propagando. Si las personas tienen síntomas o creen estar contagiadas, lo más recomendable es hacerse las pruebas diagnósticas y así mismo guardar autoaislamiento en casa y evitar propagar el virus. Como una bofetada, el pueblo cataloga en analistas la entrega de un bono navideño a los diputados cuando son muchos los empleados públicos que están rogando por el pago de sus salarios. Con esta imagen, el artista Garabatos retrató la realidad del subsidio o bono. ¿Qué mirá bobo anda para allá? Con la imagen de un diputado cargando un cheque de 100 mil empiras. Y es que para algunos analistas, este subsidio es una bofetada al pueblo hondureño. Y sin embargo, no hay dinero para pagar empleados meses tras meses en salud pública, en educación, en otras instituciones. Eso no puede ser. Y sin embargo, es como una bofetada que cierto poder del Estado esté precisamente otorgando. Estas concesiones que no son dos centavos, estamos hablando de 100 mil empiras, que es una cantidad enorme. Divídenlo entre cuántos salarios mínimos son. Y ustedes verán que entonces uno se pone más enardecido precisamente porque estas cosas pueden ocurrir. Para la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, la labor de los diputados debe ser exclusivamente de legislar. Ellos lo que deben realizar es la función que ya el Estamento Legal Hondureño le otorga. Y en el caso que se quiera apoyar a comunidades de distintos sectores de nuestro país, ya existen también los organismos y las instituciones gubernamentales encargadas, como por ejemplo las alcaldías municipales. A través de Twitter también son muchos los que se han expresado. La diputada Suyapa Figueroa del Partido Salvador de Honduras escribió definitivamente que hay personas que parecen monedas de un centavo, tienen dos caras, son de poco valor y suenan mucho cuando se juntan. No al bono 100 mil, no a las compras directas, no al CAF, ni las doctoras Ramírez, mi suplente, ni yo aceptaremos nada de eso. El diputado nacionalista Jack Uriarte escribió, los diputados que agarraron el bono navideño, devuélvanlo. La prioridad tiene que ser pagarle a los empleados de salud y otras instituciones y que la ayuda sea directa al pueblo hondureño. Mi voto no se vende. La diputada Beatriz Valle escribió, yo propongo que esos tales bonos que quiere dar Luis Redondo para ganarse a los diputados se usen para pagarle a los médicos y enfermeras que lucharon en la pandemia. No es posible que ellos pasen una Navidad amarga y que se estén dando bonos a los diputados. La diputada Maribel Espinosa dijo, mi posición personal respecto a subsidios y subvenciones, bonos, canastas o certificados que representan erogación de fondos públicos concedidos a diputados, vine al Congreso Nacional para hacer la diferencia y animar a otros a que reconstruyamos la patria con ética y pensando solo en Honduras. Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Denis Chirinos recibió el bono y lo donó al Hospital Escuela. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, los comerciantes en la Quinta Avenida en Comayagüela reportan bajas ventas en plena temporada navideña. La sección económica es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. Faltan apenas cuatro días para la Navidad y los comerciantes como Reina o Ceguera no ven la luz. Las ventas están bajas. Quiere decir que en esta temporada nosotros para un día como este no cabía la gente aquí. Mire cómo estamos, lo más somos vendedores los que habemos, compradores son pocos. ¿Qué crees que está pasando? Mire, la economía está por el suelo. Añoran tiempos pasados cuando el comercio en esa zona era un buen negocio en la temporada de Navidad. La gente ya casi no quiere venir a los mercados. Te puedes imaginar qué hora y la gente no anda acá. Solo nosotros estamos vendiendo acá. Solo nosotros estamos entre los compañeros. Ya no hay gente que viene a comprar como antes. Eran otras Navidades. Estas Navidades no. Una sola venta es lo que Marta Luz Valladares pudo hacer ayer y lo demuestra. Toca agarrar lo que sea, asegura. Porque aquí estamos dando como caiga. Si a 50 me dicen, a 50 doy. Que le pierda. La creciente competencia les ha afectado, reflexiona Mercedes Ramos. No, todo está diferente. Yo creo que, yo no sé, es mucha competencia también con la ropa americana que dicen. Sí, como aquí es más barata y ya está en otro precio más elevado. La Policía Nacional patrulla para generar confianza de que comprar en los mercados es seguro. Eddie Quintero, Noticieros, hoy mismo. La sección económica fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. Vendedores de huevos reportan escasez de este producto en el mercado San Isidro de la capital, mientras consumidores se quejan de los elevados precios. En el puesto de esta vendedora ya solo quedan huevos pequeños y medianos. Sí, hay unos cuantos, pero terminándose esto, porque está viniendo muy poco producto, la verdad. Y demasiado caro. Tenemos ahorita pequeño y mediano. El pequeño vale 100 y el mediano vale 115. Consumidores se quejan. Está muy carísimo todo, ni lo quiera Dios. Más bien, vamos de mal en peor y vamos de mal en peor, porque está bien horrible la situación ahorita. ¿A cuánto están comprando los cartones ustedes? Los estamos comprando a 150, 140, sí. Los pocos puestos que cuentan con huevos grandes brindan los precios a continuación. A 140. ¿Y este se ha mantenido o se ha elevado durante las semanas? Se ha mantenido. ¿De cuánto en cuánto está llevando los cartones la gente? De dos o uno. Vendedores opinan que congelamiento de precios ha provocado que productores distribuyan el producto al mejor postor, dejando como última opción a aquellos que les exigen que cumplan con el decreto. Irmana Velázquez, Noticieros, hoy mismo. Y bien, el Ministerio Público está realizando y ya inició la operación Salus 7 para vigilar el cumplimiento del congelamiento de precios de 40 productos durante la época navideña y de fin de año. La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y del Adulto Mayor ejecuta a nivel nacional la operación Salus 7 con una serie de inspecciones para corroborar el cumplimiento de precios de 40 productos básicos y de temporada que fueron incluidos en el acuerdo ministerial 136-2022 emitido por las autoridades estatales. Con estas acciones que se realizan en supermercados, mercados, carnicerías y abarroterías, el Ministerio Público busca evitar el aparancamiento y también la especulación de los productos de la canasta básica de mayor demanda que se comercializa durante la época navideña y de fin de año. Además, en pro de garantizar los derechos del consumidor y adulto mayor, se supervisan farmacias, hoteles, restaurantes y servicios de transporte interurbano, rubros en los que se comprueba permisos vigentes, tarifas y si se cumple con el otorgamiento del descuento de la tercera edad. Otras áreas de interés son los asilos o las casas albergues, las que se visitan con el propósito de determinar las condiciones y el bienestar de la población adulto mayor. Todas las labores de Salud 7 son lideradas por el Ministerio Público y se extenderán a lo largo de este periodo de festividades con el apoyo del personal del marco normativo de salud pública, la Agencia de Regulación Sanitaria, la Dirección de Protección al Consumidor, la Dirección Policial de Investigaciones, Justicia Municipal y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Un aumento considerable de casos de dengue en Comayaguas y Guatepeque, Villa de San Antonio y El Rosario se han registrado en las últimas tres semanas, confirmaron autoridades de salud. Vendedores de la calle principal de la ciudad de El Progreso, Lloro, reportan un incremento en las ventas en esta temporada navideña. Calzado es uno de los productos que más buscan los progreseños. Los pobladores de Ojojona en Francisco Morazán podrán asistir mañana a una brigada médica de odontología, medicina general y farmacia que realizará la Policía Nacional y la Municipalidad de esa zona a partir de las 8 de la mañana en el Instituto Polivalente de San Juan de Ojojona. Desde noviembre a la fecha se ha registrado un incremento hasta en un 30% de casos de COVID en Comayagua. Solo en diciembre 25 personas han resultado positivas por el virus, la mayoría sin esquema de vacunación. La primera tacha múltiple contra candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia fue presentada hoy ante la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Miembros del Comité Municipal de Defensoría del Río Guapinol en Tocoa, Colón, descartan a tres funcionarios judiciales y así lo hicieron saber. Son responsables de violaciones a derechos humanos, son responsables de profundizar la conflictividad socioambiental en el municipio de Tocoa, son responsables de convertir el derecho y el derecho penal en un instrumento de golpes, de atropellos y de violaciones contra las personas que defendemos bienes naturales y derechos humanos en general. Al igual que esa tacha múltiple, la Junta Nominadora en Pleno conoció hoy todas las denuncias y tachas presentadas contra varios postulantes a magistrados. En fin, sí que hoy vamos a revisarlas para ver si efectivamente cumplen con todo lo que requirió la Junta Nominadora, cuáles traen algún tipo de sustento para posteriormente ya como Junta establecer si se admiten o se inadmiten. Se busca evitar de que ningún ciudadano quiera sacarse una espina de manera ventajosa. Es posible, es posible que en alguna tacha o en alguna cosa, pero nosotros ya advertimos, no queremos chismes, no queremos venganzas, no queremos acusaciones por acusar, estamos pidiendo evidencias. En las últimas horas se contabilizaban 29 denuncias y tachas presentadas de manera formal. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Edi Quintero y hasta cinco armas de fuego decomisan a diario en la terminal de autobuses de la ruta Tegucigalpa o Lancho después de la implementación de medidas para seguridad para evitar actos delictivos en las unidades. La seguridad privada de la empresa de transporte decomisó un arma de fuego a un pasajero cuando se aprestaba a abordar el bus. Sí, es bueno porque la verdad es que aquí todos estamos seguros, aquí se viaja seguro, pues la cosa está de que a todo el mundo le he dejado eso. Yo estoy completamente de acuerdo, no me he visto nada. Que sea parejo también, que no solo a mí, a todo el mundo, porque así solo llevo las pilas, pero llevo las demás, pero está bien. Durante la temporada videña se incrementa la demanda de transporte interurbano, es por ello que las empresas de transporte implementan medidas de seguridad. A veces sí, decomiso hasta seis, siete armas en el día, diario. Es prohibido abordar armado arriba del bus, eso no se permite arriba. O sea, si es navaja, cuchillo, arma de fuego o machetes envainados, todo eso no lo permitimos arriba. Sí, tiene que ir todo bajo control, ¿me entiendes? También a los pasajeros no les permiten ingresar a la terminal si no portan la mascarilla de bioseguridad. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Esto es lo último en noticias. Cuando habíamos pensado que lo habíamos visto todo en el Congreso Nacional, a puños sueltos se fueron los diputados hace algunos minutos en el poder legislativo. Veamos un poco y escuchemos un poco lo que estaba pasando. Esto no es un campo de batalla. Estos son nuestros diputados en el Congreso Nacional. ¿Y qué es lo que ha pasado? Vamos de inmediato a establecer un contacto vía teléfono con el diputado del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez. Diputado, gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Se han ido a los golpes, diputados? Buenas noches, Jackie. Buenas noches al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha a través de hoy mismo. Lamentar lo sucedido en el Congreso, la falta de tolerancia, pero también la imprudencia de los diputados que, según otra forma, se está aprobando la ley de desplazamiento forzado y diputados del Partido Nacional han querido introducir una moción dentro de la discusión de esta ley, lo cual no corresponde legislativamente en este momento. Pero la falta de tolerancia de los diputados ha ido el diputado del Partido Liberal, del Partido Libre, a romperle la moción y esto generó la molestia de las diferentes bancadas y tenemos como resultado un zafarrancho al cual no es el ejemplo que tenemos que dar como diputados. Yo llamo a la calma, a la prudencia, a los diputados para que podamos generar, y yo digo, necesitamos ser ejemplo para muchos hondureños que nos ven, especialmente los niños que algún día deseen ser padres de la patria. Diputado, ¿quién le rompió la moción a quién? El diputado Bartolo se levantó de su silla, agarró la moción de los diputados del Partido Nacional y la rompió. Sí, ciertamente la moción no venía al caso de irse a la entregada al presidente Luis Redondo, una acción que no correspondía y hubo reacciones, lógicamente entendemos eso, pero no es la forma de legislar, sino esperar el momento para presentar alguna moción acerca del presupuesto. Y no estamos hablando del presupuesto, estamos hablando de la ley forzada de inmigrantes y esto es lo que nosotros tenemos que aprobar. Gracias, diputado. Diputado, y no nos vaya a colgar porque ya se calmaron las cosas en el Congreso, ¿en qué terminó todo esto, estos golpes? Bueno, tratamos de bajar las aguas, controlar a los diputados y ya está todo normal, cada quien está en su butaca, en su asiento, siguiendo la votación de esta ley y esperamos que finalice la sesión por normalidad, ya se bajaron los ánimos y eso es bueno, tenemos que ser ejemplo para todo el país. Al fin le van a aprobar lo que pedía el Partido Nacional y le voy a leer lo que ha enviado el diputado Tomás Zambrano. Dice, hoy la directiva ilegal del Congreso dejó demostrado que está engañando a los maestros sobre el tema de su aumento salarial porque no quiso darle trámite a una moción de orden para discutir y aprobarlo hoy ese aumento que envió en este decreto, dice el diputado Tomás Zambrano. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, nosotros hicimos como bancada estas consultas al doctor Hugo Noé Pino, al cual nosotros respetamos y tiene una gran credibilidad y nos manifestó que ya estaba dentro del presupuesto los aumentos a los maestros, igual lo dijo el secretario Carlos Zelaya el día de ayer, que ya estaba contemplado el aumento para los maestros, el aumento para los médicos, que dentro del presupuesto general de la República. ¿Cuánto va a ser de aumento para los maestros, diputado? En este momento no tengo las cifras, le mentiría, pero que está dentro del presupuesto, está. Nosotros igual como bancada exigimos que estuvieran estos porcentajes y nos aseguraron que estaban contemplados. Diputado, y el diputado Bartolo que vino y le rompió la moción al diputado nacionalista, ¿hizo algo después o solo se fueron a sentar a sus curules? Se fueron a sentar a sus curules y eso es ejemplo de que se quiere hacer las cosas bien. ¿Y salió alguien nacionado con ese zaparrancho que vemos en pantalla? No, 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 todo está tranquilo. La banda del partido nacional están sentados, pero también tienen un grupo que están deliberando, entendemos. Y el partido libre está tranquilo en sus butacas, el partido liberal igual, y todos los diputados del partido Salvador de Honduras están en sus butacas. Al final, ¿qué están discutiendo en estos momentos en el Congreso, diputado? Están discutiendo la ley de desplazamiento forzado que ya está en tercer debate y prácticamente se está aprobando ya hasta el artículo número 34. ¿Nos podemos olvidar entonces que van a aprobar el presupuesto de ingresos y egresos 2023 en estos próximos días? Bueno, la bancada del partido Salvador de Honduras ha manifestado de que prácticamente hemos acordado con el partido libre apoyarlos, así que ellos tienen la decisión de someterlo en los próximos días. O sea, ¿que se va a aprobar en 2022 o lo van a pasar hasta el 2023? Bueno, eso ya corresponde a la Junta Directiva. Nosotros como bancada estamos listos para aprobar y algunos artículos a los cuales no estamos de acuerdo para someterlo a moción al momento de su discusión. ¿Cuándo es el último día que elaboran los diputados en este 2022, diputado Tomás Ramírez? Desconocemos, realmente esperemos y nosotros esperábamos que el presupuesto se discutiera el 15 de este mes, pero aparentemente no se ha llegado a consenso con otras bancadas. Pero esperemos que todavía faltan seis días para finalizar el año y yo creo que podemos aprobarlo todavía. Bueno, diputado, amplio, amplio su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias al diputado Tomás Ramírez, diputado del Partido Salvador de Honduras, al decirnos lo que ha pasado en el Congreso Nacional hace algunos minutos con este zafarrancho, zafarrancho, pero dice que ya el ambiente se calmó mientras estaba aprobando en tercer debate la ley de desplazamiento forzado. Así que vamos a estar pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas en el Congreso Nacional. Vamos de inmediato a una pausa y vamos a estar pendientes también del show de luces que tiene la Alcaldía Municipal del Distrito Central en el Cerro Juan Alainez. Espectacular show para darle la bienvenida a la Navidad. Se va a transmitir completo por Noticieros hoy mismo. Ya regresamos. Nos vamos a ubicar en el Cerro Juan Alainez y es que hoy es un día sumamente especial para los capitalinos, un día importante en donde vamos a ver un espectacular show de luces por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Y es que a pocos días de la Navidad este tipo de eventos nos crea esperanza, nos crea unidad entre familia. Así que esté pendiente. Vamos a tener todas las imágenes de este show de luces como regalo para los capitalinos, como regalo para que entremos en víspera navideña, una temporada en donde tenemos que venir y tener la esperanza que vendrán tiempos mejores, tener la esperanza que la familia hondureña, como usted puede observar en pantalla, está unida. Y este es un regalo, un regalo que nosotros vamos a estar transmitiendo completamente. Olma Nuclés, usted nos tiene más detalles del ambiente que se vive en el Cerro Juan Alainez. Gracias, buenas noches. Y feliz la gente, feliz la gente con esta jornada de luces, con este show de luces que se ha dado aquí en el Cerro Juan Alainez. Son centenares de personas las que han venido aquí a presenciar este show que ha durado prácticamente casi media hora, casi media hora aquí en este lugar. Y miren ustedes, son centenares, centenares la cantidad de personas que han venido a presenciar este show de luces en el que, repetimos, ha sido bastante acompañado por una enorme cantidad de personas que han estado aquí presenciando esta bonita jornada. Ya prácticamente culminando, pero sí ha sido una jornada extensa, una jornada extensa de show de luces que se han presentado aquí en este sector de la capital de la República, específicamente en el Cerro Juan Alainez. Esas son las imágenes que les puede ofrecer mi compañero Santos Espinal de este show que duró poco, menos de media hora quizá, pero el que sí fue acompañado por una enorme cantidad de personas que vinieron a hacer gala de este show de luces que ha ofrecido la alcaldía municipal del Distrito Central, que coordina o que dirige el alcalde Jorge Aldana. Son prácticamente centenares de personas las que están presenciando este show que se ha presentado aquí en este sector de la capital de la República. Estamos prácticamente no hay señal, aquí se ha ido la señal también y esto dificulta un poco la transmisión de los... y seguimos, seguimos en este momento pues viendo aquí el desplazamiento de las personas. Son centenares de personas que vinieron a presenciar, que vinieron a presenciar este show de luces aquí, aquí en el Cerro Juan Alainez. Repetimos, un show de luces que fue acompañado por centenares de personas. Ha sido prácticamente un éxito total la convocatoria que ha tenido esta jornada de luces que se ha presentado aquí, en este sector de la capital de la República, en el Cerro Juan Alainez. Un show de pólvora, menos quizá de 30 minutos los que se han presentado, pero que sí fueron del agrado de la población que asistió, lo despidieron con aplausos. Y ahora podemos ver parte del desplazamiento de las personas que vienen ya bajando y que van con destino pues a sus hogares. Un llenazo total, un llenazo total. No había ingreso desde la parte baja para poder acceder hasta esta plaza aquí, en el Cerro Juan Alainez. Y tal como les muestra mi compañero Santos Espinal, la convocatoria que hubo en este lugar fue completamente masiva, masiva, masiva. Un show, un espectáculo de luces que han presentado las autoridades municipales y que han sido del completo agrado, del completo agrado de la población que despidió con aplausos todo este show de pólvora, todo este show de luces de la que han disfrutado centenares de miles de capitalinos, hombres, mujeres y niños. Los abuelos también vinieron a apoyar y a ser parte de esta fiesta decembrina que han presentado las autoridades municipales aquí en este espacio del Monumento a la Paz del Cerro Juan Alainez. Ya prácticamente está finalizando este evento aquí, en este lugar ya la gente va con destino a sus hogares, pero repetimos, sí fue un show completo, un show completo de luces que se ha presentado aquí en este sector del Cerro Juan Alainez, específicamente desde el Monumento a la Paz, en donde centenares de personas, jóvenes, chicos de todas las edades y por supuesto los jefes de la casa, los reyes de la casa también presenciaron y fueron parte de esta jornada, de esta fiesta de luces, de este show de luces que han presentado las autoridades municipales aquí en el Cerro Juan Alainez. Ese, en resumen, compañeros, parte de este evento que se les puede dar a conocer aquí, desde este sector de la capital de la República de momento, retornamos con ustedes. Espectacular juego, espectacular show, espectacular momento en el que la Alcaldía Municipal del Distrito Central estaba otorgando este regalo de Navidad a los capitalinos. Qué bonito se siente solo con verlo desde la televisión, pero más bonito sintió la persona que fue al lugar. Ahí pudimos observar, Olman, novias, novios, esposas, esposos, familias completas, pequeñines, abuelitos, todos fueron al Cerro Juan Alainez a este show de luces por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Y mire qué bonito, Olman, porque también había presencia de la Policía Municipal para darle seguridad a las personas en esta zona. Realmente es un regalo que los capitalinos necesitábamos en esta temporada navideña. Faltan tan solo pocos días para que se lleve a cabo la Navidad 2022. Y qué bonito que la Alcaldía Municipal del Distrito Central se ha acordado de los capitalinos y nos ha dado uno de los mejores regalos. Momentos como estos son los que el pueblo hondureño necesita. Momentos de esperanza, momentos de alegría, momentos en los cuales el pueblo hondureño está unido más que nunca. Así como lo dice la Corporación Televisentro con su campaña ¿Por qué unidos somos mejores? En este tipo de actividades se puede observar que hay gente que quiere salir de lo cotidiano. Y este tipo de actividades nos hace salir de lo mismo. Así que qué bueno por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Qué bonito, felicidades al alcalde Jorge Aldana y felicidades también a la gente que fue a presenciar este show de luces. Nosotros en nuestras redes sociales vamos a estarles también mostrando las imágenes de los momentos que se vivieron en el Cerro Juan Alaines. Desde muy temprano llegó la gente a poder observar media hora. Imagínense ustedes, media hora de show, de luces. Así que qué bonito. Vamos a ir a la pausa. Ya vamos a regresarlo. Vamos a dejar con un poco de imágenes de lo que pasa en el Cerro Juan Alaines. El Frente Parlamentario de Apoyo a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras pide al gobierno que a inicios del próximo año comience el proceso de negociación para firmar el convenio para su instalación. Según el Frente Parlamentario se necesitarán unos seis meses para que se cumplan las etapas en la instalación de la SISI. Que las fases tanto de diagnóstico como de negociación del convenio son fases paralelas. Es decir, nosotros en este pronunciamiento le pedimos al gobierno de Honduras que a inicios de enero de 2023 inicie el proceso de negociación para poder cumplir que dentro de estos seis meses se puedan cumplir con estos pasos. El Frente también solicitó a los congresistas apoyo para aprobar algunas leyes. La Organización de las Naciones Unidas no ha exigido prácticamente la derogación de la Ley de Secretos que ya lo cumplimos, la aprobación de la Ley de Colaborar Eficaz que ya dictaminamos favorablemente, estamos en segundo debate. La derogación del Pacto de Impunidad 116-2019 que ya también la dictaminamos como comisión y está también en segundo debate. Esas son las tres cosas que han sido muy enfáticos. También solicitaron transparencia a quienes serán los que negociarán el tratado y que escuchen la demanda ciudadana de que el mecanismo sea independiente. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Bueno, y mire, vamos de inmediato a mostrarles parte de la declaración del senador de Estados Unidos, Patrick Levy. Él es el presidente protémpore del Senado sobre la corrupción y la impunidad en Honduras. La semana pasada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras firmó el memorándum de entendimiento como primer paso hacia el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras para investigar y enjuiciar a los corruptos y otros delitos cometidos por particulares y entidades del país. Sin embargo, a pesar de lo alentador que es este nuevo memorándum de entendimiento, no es un documento legal vinculante y, por lo tanto, no puede usarse para instalar una SISI en Honduras. Solo un convenio firmado por la presidenta Castro y el secretario general de la ONU puede lograr eso. Por lo tanto, el enfoque ahora debe volverse rápidamente a las negociaciones de un convenio para evitar más demoras en hacer realidad la SISI, dice en declaración el senador estadounidense Patrick Levy, quien es el presidente protémpore del Senado. Cabe destacar que el memorándum de entendimiento permite que las negociaciones de un convenio se realice en paralelo con cualquier otra actividad relacionada con la SISI, por lo que las negociaciones de un convenio podrían comenzar lo antes posible. Han transcurrido casi 10 meses desde la asunción de la presidenta Castro, por lo que completar las negociaciones de un convenio reafirmará la intención del gobierno de combatir agresivamente la corrupción y la impunidad. Será necesaria su participación personal en este proceso para que siga avanzando. Este no es el primer intento de este tipo. En abril de 2016 se estableció la misión de apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad Masi, solo para ser clausurada menos de cuatro años después, cuando entonces el presidente Hernández, un narcotraficante acusado, temía que pudiera exponer sus propias fechorías. Un año después, la candidata Castro condenó la corrupción y la impunidad que habían florecido bajo Hernández y prometió que, como presidenta, una de sus principales prioridades sería establecer una Sisi. El pueblo hondureño ha tenido más que suficiente líderes políticos que abusan de su cargo para enriquecerse. Asimismo, ya sus familias y manipulan las instituciones gubernamentales para perpetuar el control del poder. El Congreso de los Estados Unidos aportó mayor parte de los fondos para apoyar la Masi, al igual que lo hicimos con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Eso es porque nosotros, al igual que la gente de esos países, sabemos que un sistema judicial independiente y de respeto por el Estado de Derecho son fundamentales para la democracia, para proteger los derechos y la dignidad de los ciudadanos y para la oportunidad económica equitativa. Lamentablemente, resultó que los líderes de esos países no compartían las aspiraciones de su propio pueblo. Nunca creyeron en las rendiciones de cuenta ante la ley, al menos no para ellos mismos. Es por esa historia que nuestro apoyo a la Sisi dependerá de lo que diga el convenio. Honduras ha recurrido este camino antes y las lecciones importantes que aprender, las soluciones parciales solo dieron como resultado dinero desperdiciado, pérdida de tiempo y de negación de justicia. La Sisi debe estar facultada para llevar a cabo sus responsabilidades de manera independiente, libre de injerencias políticas o indebidas de cualquier partido político u otro grupo de interés. La Sisi debe tener la máxima discreción investigativa y procesal necesaria para cumplir con eficacia su mandato. Estos son algunos de los elementos clave que debería incluirse en el convenio. Otros han dicho, y estoy de acuerdo, que la selección transparente del comisionado de la Sisi y otro personal clave por parte del secretario general de la ONU es esencial para su capacidad de operar de manera independiente. Los recursos para apoyarlos provendrán necesariamente de la comunidad internacional para evitar la influencia indebida de quienes puedan ser investigados por corrupción. Es parte de la declaración del senador de Estados Unidos, Patrick Levy. Nosotros así finalizamos esta emisión de Noticeros hoy mismo, emisión estelar. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana.